¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Y vamos a ver con los cantores! ¡Eh, eh, eh! ¡Ti, ti, ti! ¡Y con Carlos Alcés! ¡Alcés, alcés! ¡Alcés, alcés, alcés! ¡Canto antigo internacional! ¡Y en manos arriba, en manos arriba! ¡Y en manos arriba, en manos arriba! ¡Los ayacudianos! ¡Los ayacudianos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Polititos, sorteros, saltando, 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 saltando! ¡Los sorteros, con las manos arriba! ¡Sorteros, con las manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A los promotores, hombros! ¡Honría, Luchito! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, Maxito! ¡Faxo y Podio, Muldura! ¡Chique! ¡Uh, uh, uh! ¡Aquí! ¡Y la palma se alina! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡A las dos! ¡Y todos con las manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que se vean las manos! ¡Que se vean las manos! ¡Que se vean las manos!